El equipo Brumas de Ginoteca, por segunda semana consecutiva, continúa con sus entrenamientos de cara al inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Comandante Germán Pomares Ordóñez 2024. Realmente que ya mañana, sábado, pues culminamos con la segunda semana de entrenamiento. Muy satisfactoria para el cuerpo técnico, verdad, porque realmente hemos venido viendo una buena actitud de los peloteros, entregándose de lleno a los entrenamientos. Con buenas condiciones, como siempre, a los muchachos y los veteranos también. Yo creo que hemos realizado dos semanas de trabajo duro, porque sabemos que esta etapa es la dura, verdad, para ellos. Pero sí, esto es lo que le ayuda a ellos a estar en otras etapas con buenas condiciones físicas, con un buen béisbol, con un buen nivel. Y eso, pues, lo han entendido. Yo creo que también, además, agregarle la competencia que hay entre ellos mismos. Ahora son 10 menores, verdad, de U23 que tenemos que tener en el roster y 15 mayores. Entonces, yo creo que hasta los mayores están en la lucha por un puesto y la verdad, pues, es de que se ve bonito, pues, la competencia entre ellos. El dolor de cabeza va a ser para nosotros, que somos los que tenemos que formar el equipo y darle chance a quien se lo merece, verdad, a quien se ha entregado, a quien ha dado señales de poder estar en un nivel alto en nuestro béisbol. Y a la misma vez, pues, ayudar al equipo de las brumas. Yo creo que esas evaluaciones, esos análisis, pues, en conjunto con todo el cuerpo técnico, va a estar difícil para hacer el equipo. Yo creo que, como te digo, la competencia está dura y esperamos, pues, que los que van a estar en el roster, pues, se mantenga también. Porque no solo es llegar, yo creo que hay que mantenerse. Y la verdad, pues, es que los muchachos, este béisbol es de tener mente fuerte, mente que sean con duradera, pues, realmente dentro del béisbol. No solo es irse a poner el uniforme, la bruma y ya, ya hice el equipo y ya soy primera edición, no. Yo creo que la mentalidad tiene que ir más allá de ellos y así luchar cada campeonato. Vamos de tú a tú con cualquier equipo y la verdad, pues, es de que nosotros tenemos que estar con la mentalidad de estar arriba en los altos niveles de nuestro béisbol. El manager Sergio Mena, respaldado por su cuerpo técnico, siguen trabajando arduamente con sus jugadores, valorando en cada uno sus destrezas y habilidades en el terreno, para posteriormente formar el roster oficial. Bueno, ya nosotros, con estas dos semanas, ya miramos la gente que nos ha venido, la gente que se ha preparado. Bueno, ya la otra semana puede ser que ya tengamos el roster listo, ¿verdad?, del equipo de la bruma y esperamos, como te digo, tener lo mejor de lo mejor para así entrar luchando este campeonato. No irnos acomodando, como el año pasado, que fuimos ahí perdiendo series y perdiendo series. Queremos entrar con todas las de ley y ubicarnos en los primeros lugares. El positivismo está en todo, en todo, desde el cargabate hasta el manager, yo creo que tenemos que estar positivos, porque si comenzamos a pensar negativo, yo creo que eso puede llegar y ser contagioso dentro de las mentes de nuestros peloteros. Y la verdad, pues, de que, como te digo, al comienzo todo el mundo se ha entregado y esa es una positividad del equipo que ha venido desde el primer día de entrenamiento. De igual manera, han realizado modificaciones dentro del cuerpo técnico del equipo, quienes están ayudando a los peloteros con sus conocimientos durante toda su carrera en este deporte. Yo creo que el cuerpo técnico, pues, ahí está, trabajando duro, ¿verdad? Tenemos caras nuevas, como José Pinoza, un hombre de experiencia, un hombre que ha trabajado mucho en nuestro béisbol, no solo en equipos de primera edición, sino que en la selección nacional. Y ha formado muchos muchachos, igual, pues, justo Riva, que viene creciendo como un entrenador de bateo y la verdad, pues, Yasmir, la inyección de Yasmir, es el mismo experimento, ¿verdad?, que hemos hecho en nuestro territorio, como es Ariel Flores, igual que Javier Herrera, que han estado enchufados, muy enchufados y muy entregados a su nueva etapa, ¿verdad?, en su carrera deportiva, como es pasar a la parte técnica. Yo creo que ellos, pues, han estado ahí capacitándose poco a poco, nadie nace aprendido y la verdad, pues, de que estos muchachos, pues, se ven que son un gran talento para estar en esta parte. Desde Ginoteca les informó, Mario Jarquín Tejada.